En Unión, los estudiantes de diferentes instituciones educativas mostraron su interés en buscar una alternativa para dicha problemática que se viene generando en todo el país, como lo es la contaminación en el medio ambiente. Por medio de protestas hicieron el llamado a jóvenes y adultos para concientizarlos. Nosotros somos estudiantes de diferentes instituciones alzando la voz de protesta, rechazando la contaminación del medio ambiente, del agua y del aire. Rechazamos el fracking y cualquier medida que atente contra nuestro medio ambiente. Esperamos que las familias de Barranca Bermeja tomen conciencia ya que nuestro medio ambiente cada día está muriendo. En acuerdo, los estudiantes eligieron el tono negro para hacer su protesta y con este color generar más impacto de cómo puede quedar la sociedad si no se toma conciencia y cultura ciudadana a tiempo. Con eso buscamos que las personas tomen conciencia del daño que le estamos causando al medio ambiente, porque precisamente por el daño que le estamos haciendo se está muriendo toda nuestra vegetación. La invitación es para que todas las personas se acerquen al plantón que vamos a realizar a las 3 de la tarde en los semáforos de la Biblioteca Galvis Galvis. Esta protesta continuará y por eso los estudiantes invitan a toda la comunidad de Barranca Bermeja a diferentes puntos de la ciudad, en donde seguirán protestando para poder lograr su objetivo.